Después de una reunión donde estuvo presente el alcalde de Cali, el secretario de Seguridad, el presidente de Metro Cali, entre otros, evaluando la situación que se presenció en el paro nacional. La empresa transportadora de servicio masivo aseguró que hoy no operará, pues las condiciones no son las más óptimas. Sin embargo, tomamos la decisión anoche de no prestar el servicio de transporte, dado a que no tenemos las condiciones óptimas para hacerlo en temas de seguridad. El anuncio de la marcha es que va a continuar estos tres días. Esperamos que haya una conciencia frente al tema del respeto por lo público, por el respeto por el transporte público que nos presta un servicio esencial. En esto se mueve la masa laboral, la fuerza laboral de la ciudad. Y esperamos, pues, prontamente, ojalá mañana, poder reanudar este servicio que la ciudad de Cali requiere. También el presidente de Metro Cali, Óscar Javier Ortiz, informó sobre las pérdidas y cuándo retomarán labores. No, pues estamos hablando de cerca de 25 mil millones de pesos, más o menos, que pensamos y consideramos que podría ser la pérdida que ha tenido el sistema de transporte masivo. Bueno, esperamos dejarlas en operación mañana. Obviamente, pues, esto tiene unos daños mucho más mayúsculos, pero queremos dejar mañana en operatividad mínima. Pero, pues, esto, la recuperación requiere de un tiempo. Vamos a tener un tiempo que sufrir con las afectaciones que nos deja el vandalismo de la noche de ayer y del día de ayer. Recordemos que fueron 50 buses vandalizados y 18 estaciones dañadas, pues este servicio de transporte público afecta a más de 200 usuarios diariamente.